Hola, bienvenidos a otro episodio de PlaneTV. En este capítulo vamos a ver cómo extender Microsoft Teams. Si aún no sabes qué es Microsoft Teams, tienes un vídeo nuestro contándoslo. Bueno, yo me llamo Olga Martí, trabajo en el equipo de SharePoint. Y yo soy Mario Cortés, Team Lead y telonero de Olga. Bueno Mario, ¿qué te cuento? ¿Estás preparado? Porque el otro día me contaste un montón de cosas de Microsoft Teams, me gustó, lo hemos empezado a utilizar y oye, nos ha quedado un poquito corto, porque nosotros en nuestra empresa al final tenemos que integrar determinadas aplicaciones y no sabemos muy bien cómo hacerlo con Teams. Vale, pues ahora te lo cuento muy rápidamente. Microsoft Teams, el equipo presentó hace unos meses el que va a ser la nueva plataforma de apps. Ahora ya vamos a hablar de apps para Microsoft Teams para incrementar la extensibilidad de Teams. Entonces, de momento, ¿qué tenemos hasta ahora? Pues tenemos las tabs, ¿vale? Que al final es una pestañita nueva donde hay contenido dentro. Tenemos los bots, que al final es para, mediante chat, tener respuestas de diferentes servicios o cuestiones. Y los conectores para recibir notificaciones a los canales de diferentes aplicativos. Bueno, ¿qué se nos viene ahora? Se nos vienen los accionables messages, ¿vale? Que son mensajes que van a aparecer en nuestras conversaciones, que van a ser clicables, ¿vale? Vamos a poder trabajar con la Activity Feed a través de una app y mandar notificaciones, ¿vale? Y vamos a poder realizar con BOS Extensions, ¿vale? Para poder hacer queries de búsqueda dentro del chat. Y todo esto lo podemos además subir en la Office Store si tenemos un producto, ¿vale? Al cual la gente pues decide comprar, ¿vale? Muy bien. Pues... Te voy a contar un poco más en detalle el tema de las tabs, ¿vale? Para la gente que aún no esté muy puesta al día. Al final lo que nos va a permitir es tener todo un canvas, ¿vale? Donde podemos nosotros pintar cualquier tipo de información, ¿vale? Eso sí, hay que tener siempre en cuenta un poco que estamos dentro de Teams, ¿vale? Que como por ejemplo nos puede aparecer esta pestaña de chat, por lo tanto nuestro canvas tiene que ser un poco responsive. Se tiene que adaptar, ¿no? Sí. Y mantener un poco los estilos de Teams, ¿vale? No ponerle ahora otros colores y otra cosa súper diferente, ¿vale? Porque al final va a estar esto siempre medido dentro de Teams, ¿vale? En cuanto a los bots, bueno, pues los bots están muy de moda así que tampoco voy a contar mucho. Básicamente es tener un bot al cual le puedes escribir y te contesta, ¿vale? Dentro de Microsoft Teams. Hay muchos que hablan de esto. Sí, exacto. Vale. Y los conectores, pues eso, al final es recibir mensajes, ¿vale? Aquí como por ejemplo pues tenemos ya conectores de Trello, de GitHub, pues al final es... Inclusar mensajes de servicios de Startup. Exacto. ¿Vale? Venga, enseñaros. Y las compost extensions, ¿vale? Que al final es... Esto es lo nuevo, ¿no? Sí. Nos aparecerá un nuevo botoncito aquí abajo, ¿vale? Donde podremos tener, buscar cosas o ya tendremos pues información, ¿vale? De... Pues como estas etiquetas, ¿vale? Para ya enviar información. ¿Vale? ¿Ves? Al final pues queda un poco así. Tienes esas tarjetitas con la información que has buscado, ¿vale? Por ejemplo, esto es un bug, pues ya tienes aquí la descripción del bug. En vez de mandar un enlace, ¿sabes? Sí, dejarlo como texto. Y como texto, pues tienes ese tipo de etiquetas, ¿vale? Y las notificaciones, ¿vale? Poder básicamente recibir notificaciones en la campanita, ¿vale? Eso está muy bien, ¿no? Porque al final, si también tienes la aplicación de Teams desde el móvil, podrías recibir esas notificaciones incluso por el móvil. Exacto. ¿Vale? Y los accionables de messages, que como he dicho, es un mensaje que también aparecerá en las conversaciones, ¿vale? Pero donde el usuario puede interactuar, ¿vale? Al final es como una especie de formulario. Un pequeño formulario, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué necesitamos de momento para empezar a desarrollar? Pues bueno, básicamente necesitamos una suscripción a Office 365, ¿vale? Y habilitar una serie de opciones en la administración central y sobre todo no olvidarse habilitar el developer preview en Microsoft Teams, ¿vale? Si te parece, te voy a ya enseñar un poco cómo funcionar. Venga, sí, enséñame código porque PPT me aburre. Vale, bueno, pues básicamente lo que hacemos con Tabs es embeber un sitio, ¿vale? Que puede estar alojado en cualquier lugar. Yo, por ejemplo, lo tengo en un Azure Websites, ¿vale? O puede estar también, pues, vamos, en cualquier servidor. Lo que sí que hay una serie de requisitos para que funcione en Teams, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí ya tengo mi sección de Tabs, tengo mi index.html y lo primero que tenemos que hacer es añadir, ¿vale? La librería de Microsoft Teams para Tabs, ¿vale? El SDK que va a permitir comunicarme con Microsoft Teams, ¿vale? Hay que inicializarlo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo mi HTML, ¿vale? Luego te enseño lo que hace esa Tabs, ¿vale? Y, bueno, pues, aquí... Tendrías el comportamiento de tu Tabs, ¿no? Porque esta página, o sea, el index.html, entiendo que es la primera página que va a abrir tu Tabs, ¿no? Sí. Cuando tú le des, esta es la página que va a abrir. Exacto, ¿vale? Lo inicializo, ¿vale? Y ya con esto, ya lo tendríamos. Luego, ¿qué más? Si te fijas, cuando siempre añadimos una Tabs, me aparece una página de configuración. Sí, en formulario. Pues esa también la tendremos que realizar, ¿vale? Yo como, por ejemplo, aquí simplemente tengo un HTML, ¿vale? Que me pide que le diga el nombre de la Tabs. Y luego, obviamente, con la librería de Microsoft Teams, ¿vale? Recojo ese dato y si es válido, ¿vale? Pues ya pongo que la validez del botón de guardar es válido. Está disponible. Puedo guardar ese contenido, ¿vale? Me guardo el contenido y lo guardo dentro del contexto de... O sea, que esta sería, digamos, la página, el formulario que se va a abrir cuando yo me instalo el Tabs. La Tab por primera vez. Ahí me puedes solicitar información que es lo que vas a guardar para utilizarlo luego desde tu página de index.html o el resto de páginas que tengas de... Exacto, ¿vale? Y luego ya finalmente la página de Outtask, ¿vale? Que puede ser completamente estática. Eso sí, siempre acordaros de tener el Javascript de Microsoft Teams. Vale. ¿Vale? Te voy a enseñar lo que hace Meetup. Venga. Yo ya la tengo aquí, la llamo Status Checker. Vale. Básicamente, pues es como para tener las novedades del estatus del servicio de SharePoint y de Change y de, vamos, de Office 365. Vale. Si me voy a la página de configuración, ¿vale? Esto que se carga aquí, pues al final es el formulario que hemos visto en la página de configuración de HTML, ¿vale? Y hasta que no escribo, ¿veis? No habilito el botón de guardar. Muy bien. Vale, o sea que al final puedo integrar una funcionalidad de un servicio que tenga aparte, lo puedo consumir directamente desde Meetings. Exacto. Muy bien, ¿vale? Pues se llame más cosas, anda. Me quedo corto. Vale, otra cosa que podemos incluir, ¿vale? Son los bots, ¿vale? Nosotros podemos desarrollar un bot con el framework de bots de Microsoft, ¿vale? Y, pues también está la posibilidad de añadirlo a Teams. Y básicamente, en el manifest.json tenemos que registrar el bot ID, ¿vale? Los scopes, ¿vale? Porque ahora vamos a tener diferentes scopes en Teams de si es personal o de equipo, ¿vale? Y los comandos, ¿vale? Como por ejemplo, que puede tener el bot que van a servir como ayuda cuando empecemos a escribir en Microsoft Teams, ¿vale? Como por ejemplo, ya tengo aquí el bot instalado. Vale, bueno, pues al final de aquí puedo escribir, ¿vale? Mi bot. Y ves, me aparece el listado de comandos que yo le había puesto en el manifest.json como ayuda, por ejemplo, help, ¿vale? Entonces aquí ya el bot, pues me contesta. Sí, contesta una acción, ¿no? Exacto. Entonces, tú puedes tener una serie de acciones y con el manifest, digamos que tienes una especie de ayuda para que el usuario sepa cómo utilizar el bot. Y con esto, en lugar de entrar por tu TAF que habías hecho para tener una vista personalizada de tu servicio, lo podías preguntar por el bot. Sí, exacto, ¿vale? Y lo que te decía de los scopes es que ahora también podremos hablar con nuestro bot, ¿vale? Oh, qué bien. Desde aquí. A mí mismo. O por ejemplo, tú solo, ¿vale? Tú solo. Aquí tenemos ya una conversación, solo yo y el bot, en plan íntimo. En plan íntimo, muy bien. Bueno, entonces te pregúntalas, ¿cómo puedo añadir una aplicación? En el team de mi organización, ¿no? Sí. Pues básicamente lo que tenemos que coger es el manifest.json, ¿vale? Que hemos creado con la información de nuestra aplicación, ¿vale? Y los dos iconos, ¿vale? El icono pequeño y el icono grande. Eso lo comprimimos en un zip, ¿vale? Como el que tengo yo aquí, ¿vale? Básicamente es el manifest.json y los iconos. Y los iconos. Entonces, nos vamos a Teams, ¿vale? Por ejemplo, yo lo quiero añadir en el canal de Employee. Le doy a ver equipo, ¿vale? Me voy a la tab de aplicaciones. Y aquí abajo tengo, ¿vale? Un enlace que pone transferir una aplicación localmente. Donde tenemos que subir, pues, el zip. El zip que has creado, ¿no? Entonces ya tendremos disponible, ¿vale? Nuestra aplicación. ¿Vale? De momento, esa es la única manera de internamente, ¿vale? Crear aplicaciones internas. Luego, si realmente tienes un producto y quieres desarrollar una app para Teams, lo tienes que subir a la Office Store, ¿vale? Que no sé si lo has visto. Ya tenemos aquí el iconito, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya hay un montón de apps subidas. Algunas solo tienen tabs. Algunas solo tienen bots, conectores. Y, nada, tiene un proceso de validación por parte de Microsoft, ¿vale? Para que sea apta. Y ya está. Si te lo aceptan, pues, ahí está. Lo único requisito es que tiene que ser gratuita, ¿vale? Obviamente, luego tu servicio puede ser de pago. Tienes que ponernos una contraseña, ¿vale? Y ahí ya es cuando pillas al usuario. Muy bien. Oye, pues, muy interesante, ¿no? O sea, al final, con Teams tenemos una nueva forma de trabajar, de comunicarnos y de compartir. Y a través de todo esto que nos has contado, pues, podemos integrarlo con nuestros procesos y nuestros servicios de la empresa, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Te animas luego a desarrollar algo conmigo en Teams. Sí, claro. Bueno, pues, nada. Muchas gracias a todos y no olvidéis de seguir nuestro canal de YouTube. Y hasta otro día. Gracias.